Y también les vengo a hablar de algo que me preocupa mucho. Esto es serio, algo que nos pasa a todos, que no muchas veces sabemos dónde caemos. Y sí, estoy hablando de un lugar horrible. Este lugar se llama La Frenson. ¡Ah! ¿Se mandaron a La Frenson? No, amigo. ¿Tú mandaste a la lucecita? No, 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 no sé de qué me estás hablando. Oye, ya sé, pobres, pero es que, bueno, como tú dices, ven, la verdad es que van haciendo los chavos cosas, que se portan súper lindos. Y, bueno, la verdad es que nosotras pensamos que, ¡ay, qué lindo, qué padre! Y ya. ¡Qué buen amigo! ¡Eso es horrible! Oye, sí, el típico te quiero mucho, pero solo como amigo. Lo has aplicado, compañera. Mira, mira, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muchachos, yo creo que desde un principio debemos dejar las cosas bien claras, de que la invitamos a salir y que ella sepa de que le gustas. No te estoy invitando solo porque me caes bien, sino porque quiero algo más, conocerla, tratarla. Si se da algo más, pues súper bien. Y que no te manden a la friendzone, claro, por Dios. Además, qué malas son con nosotros. Si ya saben que queremos con ustedes, ¿para qué nos hacen sufrir? Yo creo que para salir de la friendzone, pues, te debes de alejar poquito para saber si te extraña o no. No, salir con otras personas o simplemente ser sincero y decirle, pues, lo que sientes desde el principio también. Hay que ser muy caballerosos. Eso es algo que muchos refresher me han estado preguntando. Y traigo este consejo junto con Sprite para todos ustedes. Vamos a ver. Bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Beng Sen y Sprite tiene algunos consejos para que no te manden a la friendzone. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, amante. ¡Cásate conmigo! Esto es lo que sí debes de hacer. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, amante. Oye, ¿te gustaría ir a caminar? No, no, no. Chicos, recuerden que Sprite tiene algunos consejos para ti. No olvides utilizar el hashtag nacidos para refrescar. ¡Nos vemos! ¡Flor, mi querida Flor! Yo sé que tú eres una rompecorazones. ¿Has mandado a cuántas personas has mandado a la friendzone? No tengo la lista, pero es muy larga. La neta, la neta, soy sincera. Es uno de sus hobbies. Ay, claro que no. Y a ti, Ángel, ¿cuántas veces te han mandado a la friendzone? Ahí vive. Con eso te digo todo. ¿Se acaso lo loco? Queda mejor. ¡Muchas gracias! Chicos, estén súper al pendiente en nuestras redes sociales con el hashtag nacidos para refrescar. Y Sprite tiene consejos para ti. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Con permiso!